Los polinomios, los polinomios, dime una cosa, hay polinomios, hay polinomios de grado 20. Sí. Sí, pero cuando hablas de ZX te están limitando el grado del polinomio. ZX, ¿qué grado tienen que tener los polinomios de ZX? Te lo pregunté a Drede, ZX es conjunto de todos los polinomios. ¿Cuántos polinomios hay en el mundo de los polinomios? Mucho. Infinitos. ¿Cuántos grados? Infinitos. Infinitos. O sea que ZX es un tremendo anillo. No es un anillo con un número finito o limitado de elementos. Es tremendo anillo. No es como este que tiene apenas n elementos. Este tiene infinito. Y tiene un elemento neutro. El polinomio 1, ¿ya? ¿Qué lo llama aquí así? El polinomio 1. ¿Eh? Ahora, hay que recordar cuando tú hablas de polinomios, que cuando te digan P de X igual a 2X cubo más 4X cuadrado más 5, realmente están hablando de que, ¿cuánto vale a su cero? 5. Si lo quiero escribir así, ¿no? ¿Cuánto vale a su 1? 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 Eh, 4. ¿Cuánto vale a su 3? 2. ¿Cuánto vale a su 4? Cero. Realmente los polinomios son algo muy fregados. Son enéplas infinitas. ¿Ok? Sí. Los polinomios son algo muy fregados. No es que los polinomios terminan, no. Los polinomios son enéplas infinitas. Lo que pasa es que no le muestran los que tienen elementos diferentes de ser y le parecen unos chiquiticos. Sí. Porque no puede haber límite. Por eso yo puedo sumar un polinomio de grado 20 con uno de grado 32. Porque ambos son del grado infinito que son los polinomios. Se suman hasta el demás, del coeficiente más alto. Los demás son ceros. Pero no se escriben. La definición de polinomios es complicada. Más complicada que este dibujo que hice aquí, de infinitas cosas. No son tan sencillos como parece. Las matrices dos por dos. Con números enteros. Si tú multiplicas dos matrices con números enteros cuadradas, te da con números enteros. ¿Sí o no? Sí. Por eso es un grupo. Porque si no fuera cerrado ojo la multiplicación no serviría para anillo. Pero no todas tienen inverso. Porque las matrices para tener inverso tienen que tener... Tienen que ser... No pueden ser enteras. Porque a veces las matrices tienen un quinto o tres cuartos en las... Dejémoslo allí porque son un montón de ejemplos, ¿no? Ah. Ah, mero, mira. Es un sub... ¿Qué es un subanillo? Acá una observación. Las leyes de las operaciones. Son las mismas que utilizamos en los números. El teorema 12.1. Reglas. Son las mismas que utilizamos en los números, ¿ya? Sí. Los anillos se parecen mucho a los cuerpos. Y nuestra idea de cuerpo es los reales. O los racionales. Pero son menos que eso. Los enteros. Si un anillo tiene un elemento neutro para la multiplicación. Es único. Si un elemento tiene inverso. Es único. Sí. Subanillos. ¿Qué es un subanillo? Es un subconjunto de un anillo. ¿Y qué otra propiedad tiene? Dice que le pide solamente que sea cerrado a la multiplicación. Y la suma. Y la suma. Fíjate que como la suma tiene inversos. Esta resta debe estar en el anillo. Sí. Dice que la multiplicación no tiene inversos necesariamente. Solamente cerrado. Solamente cerrado. Pero un subconjunto con esas propiedades de un anillo. Es también un anillo. ¿Y qué diferencia hay entre el elemento neutro para la multiplicación del anillo y el elemento neutro del subanillo? Resulta que no necesariamente es el mismo. Mira esto. cero, cero, dos, cuatro. Es un subanillo de Z6. ¿Cuánto da cero por dos en Z6? Dos. Perdón. Dos. Cero por dos. Cero. 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 Cero por cuatro, cero. Dos por cuatro. Ocho. Dos. ¿No es Z6? Dos. Dos. Cerrado, ¿no? Entonces para la multiplicación. Sin embargo, el cuatro es el neutro. El cero, dos, cuatro. No me he dado cuenta. Mira. ¿Cuánto da? Cuatro por cero, cero. Cuatro por dos, ocho, que es dos. Y cuatro por cuatro, dieciséis, que como es seis, da cuatro. En el grupo sí. El neutro sí es único. Por la existencia de inversos. Pero acá no. Qué interesante este ejemplo. Aquí están todos los números. Por ejemplo, NZ son los enteros positivos. Cinco Z son los múltiplos de cinco. Y 10Z son los múltiplos de diez. Es un subanillo. Porque si multiplico dos múltiplos de cinco, me da múltiplo de cinco. Y si lo sumo al resto, también. Y de siete. Es un subanillo. Bueno, estos enteros que llaman gaussianos es casi como números complejos. Con elementos en Z. No lo he estudiado yo. ¿Ya? No lo he estudiado. Ok. Aquí hay ejemplos de anillos. Por si acaso. Y ejercicios. Por si acaso. Muy bello el libro. Quienes estudiamos matemática en los años setenta. El rey de los textos de álgebra se llamaba este señor que está aquí. De nacionalidad polaca, creo. Pero viviendo en Estados Unidos. Herstein. Yo ya no lo uso. Pero era el libro de la época. Nació en 1923 en Polonia. Ya debe haber fallecido seguramente. Yo ya no lo uso. Gracias.